En la última sesión del Consejo Liberante ingresó un proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que es un sistema integral de gestión de neumáticos fuera de uso. Bueno, hasta ahí el título no te dice casi nada o te dice pocas cosas. Cuando uno lo empieza a analizar, que es lo que hizo el bloque nuestro en el día de ayer, en realidad los considerando, los fundamentos, quizás uno está totalmente de acuerdo que tienen que ver con la mejora del medio ambiente, todo lo que produce los neumáticos en la calle, el tema ambiental, la verdad que en eso estamos 100% de acuerdo. Pero claro, cuando uno analiza un poco más el proyecto y lo va viendo, este proyecto termina, es la creación de una nueva tasa en la ciudad de Rójito. Y esto es lo que hoy queremos generar, desde el bloque queremos generar que la ciudadanía esté enterada de esto, la verdad que nosotros cuando se presentó el proyecto llamamos a algunas personas que estamos convencidos que son distintos actores sociales que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad y que ayudan para que Rójito siga creciendo, y nos manifestaban que los desconocían en forma total. Bueno, hoy buscamos poner en el debate, esta es la creación de una nueva tasa, un nuevo impuesto, para que la gente lo entienda, se va a terminar cobrando, si bien el proyecto claramente habla que se va a tributar por todo tipo neumáticos de automotores, camiones, cuadriciclos, motocicletas, donde vos encuentres una cubierta va a tener un costo. ¿A quién se le va a cobrar? Acá sí hay que ser bastante claro. La ordenanza dice que se les va a cobrar, el proyecto de ordenanza, perdón, se les va a cobrar en este caso a los fabricantes. Entonces, un porcentaje, una unidad tributaria que tiene que ver a los fabricantes locales y los productores que importen cubiertas también. Claro, uno diría, bueno, está bueno, hasta ahí no pasa nada, total a mí no me va a llegar esto. Bueno, a ver, ninguno de nosotros podemos desconocer que luego el fabricante que va a hacer va a trasladar esa tasa que le cobren, se la va a trasladar en este caso a los que venden neumáticos en la ciudad, y quién va a terminar pagando esta nueva tasa en Rójito es justamente el consumidor final. Y es aquí donde queremos ir, ¿no? Estamos viendo a nivel nacional que hay toda una política de esfuerzo en donde se trata de bajar impuestos. Bueno, en nuestra ciudad el Ejecutivo está proponiendo una nueva tasa, ¿no? Que la termina pagando el vecino. Así que esta es un poco la idea, generar el debate. Nosotros vamos a estar proponiendo en comisión que se cite al centro comercial, que se cite a especialistas, ¿no? Primero para ver si realmente este es un proyecto que es interesante y que le puede servir a la ciudad. Pero por otro lado también en este mismo proyecto que uno lo puede analizar, que es muy largo, ayer llevó más de 40 minutos el solo hecho de leer el proyecto para que estuviera mucha gente por medio de usted informado. También tiene algunas cosas que para nosotros nos llaman la atención. Por cada 100 pesos que se recauden, ¿no? El municipio se va a tener que hacer cargo de juntar los neumáticos, buscarlos y llevarlos al centro de disposición transitoria, que dice que va a ser teóricamente donde... Perdón. Va a ser donde está hoy el circuito, camino a Sacanta. O sea, tiene que hacer toda la municipalidad, juntarlo, llevarlo, hacer la logística, tener personal allá, por supuesto, el cuidado, tendrá que pagar seguros, la energía. Y luego hace un contrato con una empresa de Córdoba que son los asesores, que es Langer y Acrich, y se llevan de lo que ingrese por esa tasa, ellos se llevan el 50% más IVA. O sea que acá hay que ser claro, por cada 100 pesos que entran al municipio, pagando los honorarios a esta gestionadora, le van a quedar 39,50. Entonces, el 60,50 se va a llegar esta gente. Así que ahí es donde tenemos que debatir, si todo el proceso, si todo el procedimiento estamos de acuerdo, para nosotros ya nos parece una locura, 50% más IVA, el municipio no factura IVA, entonces tiene que pagarlo, si se lo lleva en este caso esta gente, en caso que se concrete a hacer el contrato. En nuestra ciudad tenemos una mala experiencia, que fue a su vez con estos mismos asesores, allá por el año 2005, 2007, también el Ejecutivo decidió en su momento cobrar el impuesto a la valija, se le cobraban a todos los que venían a la ciudad y no estaban en cripto, se les cobraba, se le terminaba una base imponible con esta misma gente y se le cobraba. A mí me tocó, como en su momento Secretario de Economía, hasta febrero del 2010, cobramos, los administramos recursos, pero cuando me tocó ser intendente, hubo un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que Laboratorio Raffo contra la Municipalidad de Córdoba, porque le estaban cobrando de la misma manera, la Corte Suprema de la Nación falló a favor, en este caso del laboratorio, y intimó a todos los municipios que devolvieron el dinero. Me tocó, como intendente, devolver el dinero. Entonces, bueno, queremos poner en conocimiento de la sociedad, queremos poner en conocimiento de todo el mundo, para que le demos un debate. Nosotros no somos quién para decir que sí está mal o está bien, pero sí debatirlos para que tengamos la posibilidad de que se haga algo correcto. Ahora, sí no vamos a estar de acuerdo con cosas que no estén bien, con cosas que nosotros creamos que no corresponden, porque la ciudad necesita otra cosa. Aquí muchas veces hablamos, los intendentes, o los intendentes hablan de que sean las ciudades más productivas, que tengan la posibilidad de que lleguen más inversiones para generar puestos de trabajo. Si usted le siga agregando tasas, le guste o no le guste, lo hace que pierda competitividad. Así que, bueno, vamos a estar trabajando. Seguramente esto puede llegar hasta que gente pierda el puesto de trabajo, porque se hace que una ciudad sea más costosa desde el punto de vista logístico. Bueno, vamos a estar tratando de que este proyecto tenga el análisis que corresponde. ¿Qué es lo que hace que este proyecto? ¿Qué es lo que hace que este proyecto? Gracias.